... Caso Ángeles. Tras el escándalo del ADN, renunció Pierri. Yo no puedo estar en este lugar si un miembro de mi equipo está sospechado de haber cometido delito. No, claro. Mi lugar es renunciar. Usted en algún momento habló de la cárcel, yo ya fui a la cárcel, ¿por qué ahora está pensando otra vez? ¿Por qué le vino a la cabeza el tema de la cárcel? ¿Por qué le vino a esa imagen? No, no, porque realmente vi una jugada muy grave por los actos que puede desarrollar el doctor Mangieri, el doctor, perdón, Bocelli, puede desarrollar el doctor Mangieri, el doctor, perdón, Bocelli, perdón, Bocelli. Hace pocas horas luego del escándalo que involucró al perito goleador de la defensa, Bocelli, del cual se sospecha que podría haber contaminado las pruebas de ADN, renunció Pierri, el abogado de Mangieri. O sea, tal como parecía que iba a pasar, le soltó el último hilito del polar que le quedaba. Recordemos que esto venía mal barajado. Pierri mete verso y miedo. ¿Temor a quién y a qué? Yo le pregunto lo mismo. A mí me parece que la Argentina del no te metas ya pasó. La Argentina del no te metas, yo lo hago de la leche y ya pasó. Todos los vecinos estamos muy mal. Es eso, no tenemos miedo de declarar. El robin de Pierri no le tenía fe a Mangieri. ¿Creen a Jorge o sienten que hay algo que Jorge no les está diciendo, que no está diciendo la verdad y que esto los puede hacer tomar la decisión de dejar la causa? Entendemos que hay cosas que no nos está diciendo, Jorge, ¿no? Pierri se la juega por su defendido. Yo conozco una parte de la verdad. ¿Usted piensa que su cliente no fue todavía? No es la respuesta que puede haber en este momento. El perito de Pierri y su tesis sobre embarrada de cancha. ¿Van a pedir la nulidad de todo? No, no, pará. Nosotros no venimos a embarrar la cancha. Nada, eso es embarrada de cancha. Nosotros no embarramos cancha. Acá hay que pensar de cero si queremos hacer las cosas claras. Nada, eso es embarrada de cancha. Nosotros no embarramos cancha. Para tener lo más extraordinario que se inventó en los últimos tiempos, pero prácticamente no sirve. Es muy vulnerable la cadena de seguridad de la prueba. Nosotros no venimos a embarrar la cancha. La mujer del portero está convencida que cuando sufre el apriete de dos, tres personas, le rajunian la cara y esos pedacitos de piel de la cara del portero lo llevan a algún lugar. Yo termino de rajuniar al portero. Me quedo con los pedacitos y me voy corriendo a dónde a llevar esto. Cortan la uña, sacan la uña, le ponen un frasquito, le han cambiado el frasquito. Eso es embarrada de cancha. Mauro, el pionero del peritaje. Vamos a ver si este lugar no fue el lugar de ciena de crimen, nada. Es interesante acá que la gente pueda ver después de todo lo que se habló. Acá nadie dijo que ciena de crimen, el departamento de él no, de ustedes no. Acá no había nadie. Claro, puede hacer menos ruido acá. Permiso, me voy a meter a la habitación. Ahora está dormiendo sola. Ahora está dormiendo sola. Allá. El papá de Jorge en el portarretal. Acá Jorge, con Diana, casamiento, felices. Lo de siempre, una cama normal. Le podían haber puesto el aire cotizorado, a mí es lo que le hizo. Bueno, acá no hay ninguna huella de crimen, ni escena de crimen. ¡Durísimo! 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 ¡Durísimo!